¿Un león en el techo del cobertizo de la playa? ¡Hay un león en el cobertizo de la playa! ¡Lleven redes y una jaula! Creo que se refieren a león, el gato, señor. Sí, león, gato, sí, lo sabía. ¿Tienes resfriado? No es nada, oficial Steel. Mientras puedas trabajar. Nos vamos ya, señor. ¿Cuál será la emergencia, radar? Está ahí arriba. Tranquilos, lo bajaremos pronto. ¿Puede subirme, Elvis? Claro, Penny. ¿Estás bien, Penny? Estoy bien. Solo fue un estornudo. Lo siento, león. ¡Gracias, Penny! Gracias. De nada. Te ves muy mal, Penny. ¿No deberías estar en casa? Es el día libre de Sam y me necesitan en la estación. En realidad no es nada. Vámonos, Elvis. Regresemos. Uf, terminó el drama. Ahora, ¿quién quiere pescar conmigo? ¡Oh, ya, papá! ¡Yo también! ¡Alto! Primero tenemos que deshacernos de esto. ¿Aquí tienes? Gracias. Todos a bordo. ¿Qué es ese humo, papá? ¿Te aseguraste de que las brasas estuvieran apagadas, ¿verdad, Charlie? Vamos, Penny. Será mejor que bajes. Guíranos, Penny. Espero que la ballena esté bien. ¿Estás segura de que no es un tiburón? Sí. Es una ballena. Y las ballenas son criaturas gentiles, Norman. Sam, ¿cómo vamos a volver a meterla al mar? Falta mucho para la marea alta. ¡Ah, ya sé! ¿Podemos notarla? Es muy pesada, Norman. Y podría salir lastimada. Estará bien. ¿Verdad, Sam? ¿Alguna vez te he defraudado, Mandy? No. Vamos a necesitar al Neptuno, Penny. Piénsame enseguida. Hola, Tom. ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya es hora, Mandy! ¡De acuerdo! ¡Vivera el arnés! ¡Adiós, adiós, ballenita! ¡Gracias, Tom! ¿Crees que estará bien, Sam? Lo estará ahora que llegó a su hogar, Mandy. ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡No hay problema, Mandy! Muy bien, Mandy. Vamos a mi casa para ver quién consiguió más criaturas entre las rocas. Como si no lo supiéramos ya. ¿Qué es lo que quieren hacer? No pueden hablar, Mandy. ¿Cómo lo sabes? Ahí tienen. De vuelta a donde pertenecen. ¿Hola? Pero todavía soy el ganador, ¿está bien? ¡Como sea! Ven aquí, pequeña plantita. Tal vez quieras descansar antes de ir con los Flood. Aquí hay demasiado sol. Tal vez prefieras quedarte en... ¡Volví! Subiré para poner la tetera. No, 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 aún no, Sam. No puede ver la planta de tomate. Ay, no. No, no, no cabe en la despensa. ¡No! ¡Oh, no! ¿Pasa algo, Elvis? No, no, no. No, no, no. Todo está bien. Muero de hambre. ¿Tenemos galletas? ¿Eh? Ah, ah, de hecho, creo que vi las galletas abajo en la oficina. Iré a echar un vistazo. ¡Oh! Pobre planta de tomate. ¿Ahora qué voy a hacer contigo? ¿Ah? ¿Oh? Tengo una idea. ¿Qué se supone que es, mamá? No se supone que sea algo, Norman. Es arte. Arte floral. ¡Ay! ¿Eso presentarás en la exhibición, Elvis? Realmente es muy moderno. No, es la planta de tomate del jefe, Steele. O al menos eso era. ¿Y dónde están los tomates? Se desprendieron cuando se cayó. Estoy en graves problemas, Norman. No te preocupes, Elvis. Yo he tenido problemas mucho más graves. Sé lo que puedes hacer. ¡Listo! ¿Soy un genio o soy un genio brillante? Pero, pero, se nota que los tomates están adheridos. Está bien. Solo asegúrate de ocultarla detrás de algo grande y horrible. Y tengo algo perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Allá voy. ¿Estás lista o no? ¡Lily! ¿Dónde están las llaves de mamá? ¿Ahora tú también? Es increíble que esta película les parezca tan triste. No, no es la película. Es zumo. ¡Fuego! Ahora escúchenme. El fuego está bloqueando la puerta trasera. Así que saldremos con calma por la puerta principal. ¡Está cerrada! ¡Y no hay llave! Las ventanas no abren. ¡No podemos salir! Conserven la calma. Quiero que todos se repuesten en el suelo. y baje la cabeza para no respirar el humo. Llamaré a Sam el bombero. ¡Oh, sí! Será un buen tiro. ¿Listo? Apunta. ¡Ah, emergencia! ¡Fuego en la casa de los Flood! ¡Y las chicas están atrapadas! ¡Fuego en la casa de los Flood! ¡Las chicas están atrapadas! ¡Vamos, Elvis! ¿Significa que ganamos? ¡Un momento! ¿Es en mi casa? ¿De nuevo, Poctú? ¡Atrás, Mike! ¡Sam, tienes que ayudarnos! ¡Sam, tienes que ayudarnos! ¡Atrás, Mike! ¡No tenemos las llaves! Mike, ¿tienes tus llaves? ¡Penny! ¡Prepara a todas para salir! ¿Listo, Elvis? ¡Que primero salgan las niñas! ¡Todas agáchense! ¡Tomen la mano de Sam! ¡Las guiará entre el humo! ¿Lily? ¡Tú primero! ¡Después Mandy! ¡Dame la mano, Lily! ¡Yo te ayudaré! ¡Ve, Lily! ¡No tengas miedo! ¡Salimos todas! ¡No tengas miedo! ¡El barco de Charlie! ¡El barco de Charlie! ¡Mamá! ¡Norman! ¡Dejaste la llave abierta nuevamente! ¡No, mamá! ¡Todo Pontipandi está inundado! ¡Oh! ¡Y yo no metí la ropa a lavar! ¡Oh! ¡Y todo es culpa del horneado global ese! ¡Grandes Fuegos de Londres! ¡Es la peor marea alta que Pontipandi ha tenido alguna vez, Tom! ¡Cielos! ¡Llevará años limpiarlo! ¡Sí! ¡Y eso será cuando la marea haya bajado! ¡Y eso tardará horas! ¡Aquí oficial de Estación Steel al bombero Sam! ¡Puede oírme! ¡Muy fuerte y claro, señor! ¡La familia Jones está varada en el techo del café del pescadil! ¡Estamos en camino! ¡Cambio y fuera, señor! ¡A ser un día ocupado! ¡Pan con mermelada, Norman! ¡No entres en pánico con el estómago vacío! Mamá, ¿crees que Lanudo y Ovejita estarán bien? ¡Ay! Yo creo que están bien. Pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si necesitan ayuda ahora mismo? Mira, le llamaré al bombero Sam y... él sabrá qué hacer. Oh, gracias, mamá. Espero que se encuentren bien. Gracias por venir, Sam. Tuvimos que subir aquí. El agua subía tan rápido. Lo puedo ver. ¿Todos están bien? Sí, pero no podemos encontrar a Leon. Estaremos pendientes de él, Bronwyn. Vamos a sacarlos de este techo. Hay algo más, Sam. Mi pobre barco se ha ido. Los llevaremos a todos a la estación y luego podremos buscarlo. ¡Listo, Tom! ¡Oh! ¡Soy el fantasma de Potipandy! ¡Hola, Norman! ¡Ah! No es justo. Apuesto a que Mandy les dijo que era yo. ¡Yo gané! Asusté a tu mamá y tú no has asustado a nadie. ¡Ah! Aún no se acaba Halloween. Es hora de encender la lámpara de calabaza. ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Eso sí que da miedo! ¡Sí! ¡Da más miedo que tú, Norman! ¡Ah! Tu papá está a punto de prender la fogata. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! ¿A qué hora van a llegar todos? ¡Tengo hambre! Ya casi están aquí. ¡Ya sé! Que Norman nos cuente su historia mientras esperamos. Muy bien. Pero no es historia. Les juro que esto en serio pasó. Sí, Norman. Solo cuéntala. Era una noche oscura y fea de Halloween. El fantasma de Ponty Bundy ¡Woooh! Merodeaba las calles. Moviendo sus cadenas y gritando. ¡Woooh! Eso suena más como si fuera un cachorro. El fantasma vestido de blanco subió por la montaña hacia la casa donde solía vivir. Esta casa. Él atravesó la pared que da a la sala y luego fue a la ventana. ¡Se quitó la cabeza! No, no, no. Y está parado ahí. Viéndolos fijamente. Adelante, háganlo. Los reto a voltear a verlo. Muy bien. ¡Oh, miren eso! No hay nada como una verdadera llama. ¡Woooh! ¡Mamá! Lo siento. Vengan aquí, Dilis. No tendrán ese problema con mi parrilla. ¡Miren esto! ¡Woooh! ¡Listo! Sin humo y lista para cocinar. ¡Eso está mucho mejor! ¡Oh, descuiden! Pronto ya no habrá humo. ¡Uy! Esos camarones se ven deliciosos. Me muero por probarlos. Descuida, amigo. Todos estarán listos. ¡Oh! ¿Qué es ese olor? Salchichas. Ven, nada se compara al olor de las salchichas asándose en la parrilla adecuada. ¡Oh, Trevor! Tal vez tú seas el campeón de la parrilla de Pontypandy. ¿Quién quiere probar mis camarones? ¡Están listos para comerse! ¡Oh! ¡Qué rápido, Tom! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Deliciosos! ¿Quién quiere una salchicha? ¡Wow! Este es un tanque de gas. Algunas parrillas usan gas en vez de carbón para cocinar deliciosas salchichas. ¿No hay que alejar los tanques del fuego, señor? Exacto, Sam. Si se calientan demasiado, pueden explotar. Ya es hora de ir a la parrillada, señor. ¿Y bien? ¿Quién es el campeón de la parrilla de Pontypandy? ¡Oh! Es tan difícil decidirlo. Aún tengo hambre. Podría comer un poco más y entonces sabría qué sabe mejor. Nosotros también queremos. ¡Morimos de hambre! Descuida, Bronwyn. Cocinaré mis camarones antes de que Trevor prepare sus salchichas. ¡Eso lo veremos! Solo subiré el gas y los cocinaré más rápido. ¡Wow! ¡Eso es increíble! No es tan increíble. Solo tengo que poner un poco más de carbón. También cocinaré más rápido. No hay problema. Solo subiré el gas al máximo. Y yo pondré todo el carbón en la parrilla. Así cocinaré más rápido. Les mostraré quién es el campeón de la parrilla de Pontypandy. Eh, amigo, creo que te excediste. ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Apártame, Norman! ¡Oh! Es una emergencia. Vean, hay fuego a lleno alto. Pero no hay que temer. Ahí vienen San Penny y Elvis al rescate. ¡Vamos! ¡Esto es increíble! ¡Levántate, James! ¡Vamos a acercarnos un poco! ¡No me puedo mover! ¡Van a necesitar asistencia aérea! ¡Ajá! ¡Contómas en su helicóptero! ¡Lo tengo, James! ¡Auxilio! 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 ¡Mire eso, señor! ¡Oh! ¡Emergencia! ¡Hay dos chicos en el techo! Parece que están en problemas. Elvis, trae la escalera de Júpiter para rescatarlos. ¡Oh! ¡Helmy, Norman! ¡Y Mitchell! ¡Auxilio! 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 Está bien. Pronto los tendremos de vuelta donde deben estar. Y descendiendo, muerto de vergüenza, damas y caballeros, Norman Price. ¡Oh! ¿Qué estabas haciendo ahí arriba? ¿Y bien, James? ¡Lo siento! ¡Fue mi idea! Creí que tendríamos una mejor vista del rescate en el techo. Y ustedes fueron el rescate en sí. ¡Y ahí lo tienen! ¡Por eso la seguridad es lo primero! ¡Las estaciones de bomberos son lugares peligrosos para los niños! Muy bien hecho, señor. El día de exhibición fue todo un éxito. Sí. Y Radar acabó con esa bota. Me pregunto de quién será. Ah, es su bota, señor. ¿Mis botas? Utilizaron mis botas. Pero, ¿cómo? ¡Qué, Winton! Lo siento, señor. Elvis ha dejado el edificio. Ay, esto es mucho más difícil de lo que esperabas, Sam. ¿Cómo vas con la prueba del lanzaespuma, Elvis? ¡Definitivamente funciona! ¡Soy el abominable hombre de espuma! Señora Chen, ya terminamos todos. ¿Encendemos las velas, por favor, por favor? Norman, la pintura está fresca. Serán muy pesados si los volamos ahora. ¡Ay, no! Bien. Listos para la primera prueba, Elvis. ¡Hay mucha espuma pegajosa, Sam! Creo que tenemos que hacer algunos ajustes más. ¡Ah, hola a todos! ¡Qué hermosos faroles! Pero, ¿cuándo los volaremos? ¡Llevo años esperando! ¡Ay, tenemos que llevarlos al lugar apropiado, Norman! Sí, Norman. En un lugar seguro tienen que soltar los faroles. No debe haber nada cerca con lo que puedan chocar. No debe haber demasiado viento. Y debe soplar en la dirección correcta, lejos de edificios y árboles. Sí, sí, sí. Pero, ¿dónde está ese lugar? ¿Está cerca? ¡Todos a bordo, señores! ¡Sí! Los soltaremos hasta llegar a las montañas. Pero nos llevará años llegar ahí. Pero imagina lo hermosos que se verán los faroles flotando en las montañas. ¡Ay! Bueno, parece que ya está funcionando bien. ¿Qué dices tú, Elvis? ¡Es más constante! ¡Oh, no! Lo siento, Sam. ¡Ah! No importa, Elvis. ¡Por fin! ¡No tan rápido, Norman! Tenemos que ver que el viento sople contra los árboles para que no se quemen. ¡Ay! ¡Jamás podré volar mi farol de luz! ¡Oh, no! El viento ha cambiado. La espuma salía hacia la derecha, ahora sale a la izquierda. Tienes razón, Sam. El viento también debió cambiar de dirección en las montañas. Más vale que llame al oficial de estación, Steel. ¿Hola, señor? ¡Sí, Sam! Debo enviarle un mensaje a la señora Chen en las montañas. Allá arriba no hay recepción celular. Le avisaré a Moose en el centro de actividades de la montaña. Él le dará el mensaje. Pídale que le diga a la señora Chen que el viento ha cambiado. Si suelta los faroles ahora, flotarán hacia los árboles y no será seguro. Lo haré de inmediato, Sam. Desde luego que sí. ¿Y tiene espacio para girar? No te preocupes por nada. ¡Ay, no, abuelo! ¡No está girando! ¿Qué? Pero... ¡No! ¡Y ahora está incendiando el cobertizo! ¡Ay, no! ¡Tenemos que llamar a Sam, hermónpero! ¡Oh, cielos! ¡Bessie está adentro! ¡El cobertizo de la estación de trenes se incendia! ¡El cobertizo de la estación de trenes se incendia! ¡Oh, no! ¡Bessie! ¡Espérenme! ¡Oh, sabía que pasaría algo así! Creí que había revisado todo. ¡Fue la rueda giratoria! ¡Se supone que no debe apretarse tanto! Página 7, párrafo 2. ¡A toda velocidad, Sam! ¡Atención, todos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh, pobre bésil! ¡Abre la peli! ¡Atrás! ¡Apuede del fuego! ¡Pero Bessie! ¿Estará bien? ¡Mi Bessie! Sigue en perfecto estado, señor. Sí. Solo necesita encerrado mañana y quedará perfecta. Claro, señor. Y la puerta del cobertizo necesita pintura. Y lamento no haberte escuchado sobre la rueda giratoria, James. Ya, abuelo. No te preocupes. El próximo año te ayudaré a preparar todo como debe ser. Eso me encantaría. No quería mi ayuda. Se acabaron los fuegos artificiales. Es tiempo de retirarnos. Aún no, Sam. Compré estas en el camino. ¡Sí! ¡Luces de bengala! ¡Y son enormes! Muy bien. Acérquense todos para que les tome una foto. Cuidado, abuelo. Tienes que sujetarla estirando el brazo. Por supuesto. Eso ya lo sé. Esa fuga parece ser bastante seria. No te preocupes. La arreglaré al mismo tiempo que arregle la perilla. Oh, gracias, Mike. ¿Te puedo dejar solo? Quiero ver si Trevor tiene una canción de Jefferson Firestruck que pueda cantar en el karaoke. Claro que sí, Bronwyn. Yo también estoy ansioso por cantar más tarde. Oh, eh, Bronwyn, ¿podrías usar el cubo detrás de ti? Sí, ese. ¿Podrías colocarlo ante la puerta para evitar que me quede encerrado? Sí, arreglaré la perilla luego. Aquí está. ¡Gracias! ¡Oh, me gusta ese ritmo! ¡Oh, puedo practicar mi música y arreglar la fuga todo al mismo tiempo! ¡Oh, debo arreglar esa perilla! ¡Oh, cielos! ¡Oh, ahora es más que una puta! Intento recordar el nombre de la canción que quería cantar. Creo que tenía la palabra patata en ella. No conozco canciones sobre papas. O tal vez era quien la cantó. ¡Oh, no puedo encontrar mi tapón de hule! Tiene que estar por aquí. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Listo! Ahora, arreglaré la perilla. ¿Dónde está mi destornillador? ¿Y ese estruendoso sonido? ¡Pau! ¡No, eso no funcionó! ¡Oh! ¡No sé qué es lo que voy a hacer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya sé qué voy a hacer! Voy a cerrar la llave principal. ¡Ah! Ahora, quisiera saber dónde está la llave principal. ¡Oh! ¡Eso está arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé! Voy a poner cinta en el tubo. ¡Ah! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Y ahora esto se quedó pegado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Puedo usar ese cubo para sacar el agua! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tenía que haber arreglado eso antes! ¡Y ahora estoy atrapado! No puedo caminar bien. Mejor volvamos. ¿Qué? ¿Y perder? Te lo dije, Mandy. Quiero que ese trofeo tenga mi nombre. ¿Qué sucede? Mi pie. Huele. No puedo desatarlo. Tenemos que pedir ayuda. ¡Soporo! ¡Soporro! 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 Parece la voz de mi Norman. ¡Soporro! Viene de aquella dirección. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. ¡Norman! ¿Estás bien, tesoro? Me lastimé la pierna, ma. ¿Pero se perdieron? Eso es una manera de decirlo. Bueno, si no estaban perdidos, entonces... ¡Norman Price! No pudiste, no hiciste, trampa, ¿cierto? Sí, mamá. No logro desatarlo. Y no tenemos teléfono, Dilys. Tendremos que ir caminando. ¡Ah! ¡Van a tardar semanas! No en este estado de ánimo, Norman. ¡Vamos, Sam! ¡Con el pie derecho! Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. Siempre compras más en la tienda de Barrabás. ¿Qué? ¡Sam y Dilys! ¡Si no me equivoco, van cabeza a cabeza! ¡Va a ser un final rigido! ¡Pero alto! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Cáspitas! ¡Sam y Dilys! ¡Una velos máquina de tres pies, grandes carrozas de fuego, lo lograron! ¡Qué carrera! ¡Bien hecho, Dilys y Sam! El trofeo tendrá que esperar, señor. Hay una emergencia en la llanura. ¿Qué? Norman se lesionó el tobillo. Le diré a Tom que no se encuentre allí en su helicóptero. Bueno, Norman, irás a dar un paseo, amigo. Gracias, Sam. ¡No es justo! Norman es el que hace trampa y lo sube en un helicóptero. ¡Espera! Ven aquí, Mandy. ¡Oh! ¡Genial! ¡Ahí está! ¡Y nadie la vigila! Te dije que los niños somos mejores piratas. ¡Robemos ese tesoro, James! ¡Está más pesada! ¡Hay que llevarla al bote! ¡Gran idea, Mandy! ¡Sí! ¡Se van a sorprender cuando abra la canasta pirata! ¡Capitán Azara! ¿Estás seguro de que salgamos solos, Capitán? ¡Ajoy! ¡Hacia el mar vamos! Y las niñas no nos alcanzarán aquí. Es lo que harían los piratas. ¿Sabes? ¡Ya me cansé! ¡Ah! ¡Yo también! Así que tomaré una siesta pirata. ¡Ahora vete! ¡Vete! ¡Vamos! Hola, señor. ¿Tiene un nuevo amigo? No, Sam. ¡Es una peste! Cree que es el gato de la estación, Sam. ¡Vamos, León! ¡Vamos a casa! ¡No, León! ¡Radar no te hará nada! ¡Oh, vaya! ¡Ay! ¡Bien hecho, Crickleton! ¡Yo lo sacaré, señor! ¡Ven, gato, 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 gato! Necesitamos comida para sacarlo de ahí. ¡Bien pensado, Sam! Sí, algo de pescado. ¡De acuerdo! Pero no he ido de compras. No hay nada en la alacena. ¿Tiene algo de pescado, señor? Ah, sí. Supongo que ahí están mis sándwiches. ¡Oh! 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 ¡Hora de comer! ¡Oh! 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 ¡Rocas! ¡Norman, despierta! ¿Qué? ¡Con razón la ganasta pesada! ¡Esas tontas niñas la llenaron con rocas! Olvida el picnic. ¿Dónde estamos? ¡Ah! Debimos navegar kilómetros mientras dormíamos. ¡Queremos! La emoción terminó. De vuelta al trabajo. Sí. Es hora de continuar con todas mis actividades. ¡Auxilio! ¡Me atoré! ¡Norman! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien más hay problemas! ¡Auxilio! ¡Mamá! ¡No puedo mover mis pies! ¡Oh! ¡Cielos! ¿Qué es lo que han hecho ahora? Es el cemento de secado rápido. Solo toma unos minutos para endurecer. No te preocupes, Norman. ¡Te sacaré! ¡Norman Price! ¿Qué es lo que voy a hacer contigo? Lo siento, mamá. Todo lo que pido es un poco de paz y tranquilidad. Eso suena como una alarma de humo. Y eso suena como una lata de aerosol. ¡Oh! ¡Mi tienda! Voy a llamar a los bomberos. ¡Tiles! ¡Alto! Nunca debes entrar a un edificio en llamas. No te preocupes, Sam. Iré a casa y llamaré desde ahí. Será más rápido volver corriendo a la estación y traer ayuda. ¡Date prisa, Sam! ¡Hola, bombero Sam! Yo solo estaba... Lo siento, James. ¡Emergencia! ¡Te la traeré de vuelta! ¡Guau! Ay, no lo entiendo. Pensé que tendríamos un día muy ocupado hoy. ¡Oh, cielos! No es un modo múltiplo para un bombero de pasar el día libre. No hay tiempo para explicar, señor. Hay un incendio en el supermercado de Dillys. ¿Un incendio? ¡Ajá! Un poco de acción al fin. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No toqué la campana! ¡Oh, me encantaría patinar en uno de estos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias al cielo que volviste, Sam! ¡Guau! ¡Mira todo ese humo que sale! Huele como a brisa del prado. Elvis, apaga la electricidad. Muy bien, Sam. Lástima que no todos los incendios huelan tan bien, ¿eh, Penny? No sé por qué tienen que verme subir. Sé todo lo que se debe saber sobre el océano. Apuesto a que sí, señor. ¡Ah! Entonces sabe todo sobre los tiburones, ¿eh? ¿Tiburones? ¡Y las anguilas eléctricas! ¡Electricidad y agua, dices! ¡Es muy peligroso! ¡Eso es suficiente, muchachos! ¡Todos a bordo! ¡Charlie, no! ¡Aguarda! ¡Aquí estamos, señor! Un día lindo y tranquilo para pescar. Para mí se siente un poco agitado. ¡Vamos! ¿Quieres sonar? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Tengo que llamar a Dillys! ¡Lo siento, cariño! ¡Pero este teléfono debe estar libre! ¡Por si acaso Sam me necesita! ¡¿Qué?! ¡Debo estar listo y atento todo el tiempo! ¡Soy un bombero de reserva, ¿sabes? ¡Por supuesto que sí, cariño! ¡No! 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 Para empezar, vamos a lanzar algunas trampas para langostas. ¡Sí! ¡Justo lo que estaba pensando! ¡Allá van! ¡Perfecto! Los ha desatado del bote. ¡Así es! ¿Y cómo los vamos a recuperar? No tengo idea. Yo iré mientras a limpiar la radio. Por ahí. Bien. Trataré de recuperar las trampas entonces. No. Lo siento, Mike. No hay emergencias aún. No. Si te necesitamos, te llamaremos. Sí. Sí. Adiós. Qué bueno ver a nuestras reservas atentas. Tal vez muy atentas, Elvis. ¿Qué esperan? ¡Llamen! ¿Norman y Mandy están en problemas? Radar regresó a la casa Flood por sí solo. Helen cree que probablemente hubo un accidente. Si conozco a Radar, debe ser algo serio. Dile a Helen que se quede con Radar. Vamos para allá. ¡Cuidado! ¡Uf! Estuvo cerca. Me pregunto si esas ovejas tienen algo que ver con la emergencia. ¿Tienes idea de a dónde iban Mandy y Norman Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que nos sigamos. Llevaré la ambulancia. Tal vez estén lastimados. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sam! ¡Por aquí! ¡Es la camioneta de Mike! ¡Muy bien hecho, Radar! ¡Lo hiciste! ¡Mike! ¿Te encuentras bien? Estoy bien, Helen. Solo que no puedo salir. La puerta del pasajero sigue atorada. Oh, Mike. Lo siento. Muy bien, niños. Todos quédense por aquí. Benny, pon una manguera al frente de la camioneta por si algo se incendia. Tendremos que cortar para liberarte, Mike. Benny, pásame las mandíbulas de vida. ¿Cómo sucedió todo? Algo relacionado con un par de ovejas que escaparon, no lo dudo. Sí. Yo solo trataba de meterlas al corral. Utilizando a Radar, ¿no? Te dije que no era un pastor. Lo sé. ¡Mira, Mike! ¡Dame la mano! Gracias, Sam. Oh, vaya. Ojalá hiciera las cosas mejor. Mejor llamo a la estación para advertirles de las ovejas. Ahora entre y descanse esa espalda. ¡Ah, sí! Y tal vez necesite esto. ¡Un bastón, enfermera! ¡No lo creo! ¡No lo entiendo! ¿Andaremos en patineta o volaremos cometas? ¡Ambas! ¿Qué? ¡Ya lo verás! Me pregunto a quién enviará a la central para que reemplace al oficial Steel. ¡Otra chica en este lugar! ¡Sería fabuloso! Espero que sea alguien que le guste el rock and roll. ¿Tú qué opinas, Sam? Mientras sea alguien que haga su trabajo, en realidad no me importa. Parece que enviaron a la persona ideal. Jefe de Bomberos Boys. Pobre oficial. Vine en cuanto supe la noticia. Así que no se preocupen. Todo está bajo control. ¡Ah! ¡Ah! ¡Perfecto! Todo está listo. ¿Pero qué ocurre aquí? ¡Lo siento, Moose! ¡Hola, Moose! ¡Espérame, Norman! ¡Esto es lo máximo! ¡Ah! ¡Tú tienes que hacer esto, Sara! ¡Ah! ¡No lo sé! ¿Qué te pasa? ¿Asustada? ¡No! ¡Claro que no estoy asustada! ¡Entonces pruébalo! ¡Lo haré! ¿Lista para el despegue? ¿Ves? ¡Es divertido! ¿No crees? ¡Descansen todos! ¡Terminó la sesión de entrenamiento! ¡Puedes bajar la plataforma, Crickleton! ¡Sí, jefe de Bomberos Boys! ¡Señor Boys! ¿Steel? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No deberías estar en casa? ¡No cuando hay trabajo que hacer! ¡Todo está bajo control, viejo amigo! ¡Viejo! ¡Viejo! ¿A quién llamas viejo? ¡No queremos que regrese al trabajo hasta que esté listo, señor! ¡Pero estoy listo! ¡Listo y dispuesto! ¡Y me reporto para cumplir con mi deber! ¡No lo creo, viejo amigo! Ahora, si nos disculpas, tenemos trabajo que hacer. Hmm... Guardaré la plataforma de Júpiter y te llevaré a pasear, Crickleton. ¡Brillante! ¿Cómo se hace esto? ¡Todo bajo control, viejo amigo! ¡Ya puedes irte! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Eso es! No tienes nada de miedo. Puedes hacerlo, chico. ¡No decepciones a los niños! ¡Sólo ponte el cable de seguridad! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡iva! ¡Vamos! ¡Ay, no! Ayuda, me atoré. ¡Bájenme! ¡Oh, no! ¡Todo esto es tu culpa, Norman Price! ¡Oh! ¡Correré a la estación de rescate de la montaña y le diré a Tom! Él llamará al bombero, Sam. ¡Sojétate, Trevor, iré por ayuda! ¡Tom! ¡Tom! ¡Oh, no! Mejor intento pedir ayuda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombero Sam! ¡Bombero Sam! ¿Quién habla? ¡Norman Price! ¿Norman Price? ¿A qué estás jugando? ¡Trevor está en problemas! ¡En la estación de rescate de la montaña! ¿Qué? ¿Trevor en problemas? Muy bien. ¡Vamos para allá! ¡No puedo aguantar más! ¡El bombero Sam viene en camino! Muy bien, Trevor. Suéltate y te atrapamos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Eso fue asombroso! ¿Estás bien, Trevor? ¡Oh! ¡Eso creo! ¡Guau! ¡Una vuelta triple! ¡Qué genial fue! ¿No estuvo genial, Trevor? ¿Tú qué opinas, Norman? Perdón por haber dudado de ti, Trevor. Yo solo quería ser el líder. Seguro algún día lo serás, Norman. ¿Sabes? Creo que eres el mejor líder que hemos tenido. Después de Sam. Bueno, no me gusta soplar mi propia trompeta. ¡Oh! ¡Olvidaron su almuerzo! ¡Sí! Entonces, ¿cómo les está yendo? Trevor fue muy valiente, mamá. Debiste verlo allá en la tirolesa. ¡Oh! ¡Me perdí la diversión! Hazlo otra vez, Trevor. Me encantaría verte en acción. ¡Oh! 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 ¿Entonces estás segura de que va a ser muy grande? ¡Sí, Norman! ¿No crees que está muy aguado? ¡No, Norman! Pues yo creo que necesita más de esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira este desastre! Bueno, ¿no se puede hornear un pastel sin romper algunos huevos? ¿O eso era con el omelette? ¡Ya no aguanto! ¡Hazlo tú! ¡Ya fue suficiente! Bueno, si no te importa el cumpleaños de mi mamá, ¡entonces vete! Mandy, ¿a dónde vas, hija? ¡Lejos de ese niño mandó Norman! Me estaba preguntando, ¿cuándo quieres que ponga el pastel en el horno, Norman? Está listo para entrar al horno, Mike. Ahora, avísame cuando esté listo para poder sacarlo. ¡Estaré en mi taller! ¡Oki doki! ¡Ah! Un par de horas serán suficientes. ¡Mmm! ¡Listo! Ahora será mejor que vaya a ver cómo Sara está colgando la carpa. Ya pulí todos los pepinos, señora Price. ¿Qué sigue? Eso es todo. Gracias, James. Necesito ir al Café Pescadil por un pedazo de Hollywood para mi cena de cumpleaños. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede salir de aquí, señora Price! ¡Ah! ¡Es que, ah! ¡Es que no van a vender pescado! ¿No tienen? ¡Ah! ¡Es que todos los pescados están de vacaciones! Sí. ¿Los pescados están de vacaciones? Mmm... Tengo luces de Navidad y un reproductor de CDs. Y... ¡Ah! ¿Por qué no te das prisa? Pensé que ibas a tener todo listo. ¿Norman? Estas cosas llevan tiempo. Pues vamos a ver si es cierto. ¡Ay! ¡Oye, suelta! ¡Dame esto, Sara! ¡Buen trabajo, Norman Price! Bueno, esto nunca hubiera pasado si no fueras una tortuga tan lenta. ¡Esto se acabó! Colócala tú solo si quieres, malvado Norman. ¡Bien! ¡Vete! ¡No necesitamos tu ayuda! ¿O sí, Lanudo? ¿Lanudo? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El primo de Norman Price se perdió en las montañas! ¡Oh! El pastel tendrá que esperar. ¡Niño perdido en las montañas! ¡Norman Price quiere saber dónde está! Así que pasa por el niño al mercado de Dillys y recógelo, Sam. y te ai... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Él debe estar aquí en alguna parte! Será mejor que apaguemos la sirena en caso de que pida ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Escuchen! Creo que puedo escucharlo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡No te muevas, Derek! ¡El Bombero Sam ya te va a rescatar! La zona está inestable. Tendremos que sacarlo tan rápido como podamos. Trabajemos en equipo. Será como cuando rescatamos tus llaves, Elvis. Solo que esta vez yo seré el anzuelo. Bien, Elvis, tú controlas las guías y Penny, tú das las direcciones. Muy bien, Bombero Sam. ¡De acuerdo! ¡Despacio, Elvis! ¡Ya casi llegan! ¡Alto! ¡Perfecto! Ahora, agárrate de mí, Derek. Estaremos arriba en poco tiempo. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ya lo tiene, Elvis! ¡Ahora tráelo aquí! ¡Con suavidad! Aquí estamos, sanos y salvos. Norman, ¿no tienes que decirle algo a Derek? Lo siento, Derek. Yo inventé la historia de las flores y te engañé con el mapa. Solo quería que mi mamá pensara que yo era su lindura y tú no. Está bien. ¡Entendido! ¡Esto fue muy divertido! ¿Me perdonas? ¡Genial! ¡Tienes el timbre de mano! ¡Tienes el timbre de mano!